La Página Al Límite 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 El Juanjo La Página Al Límite Guille Talavera Cortando todos los avances Le complica bastante La Página Al Límite La Página Al Límite La Página Al Límite Contra el Límite Pelotazo Creo que La Página Al Límite Al Límite Martínez La Página Al Límite Tiro libre Talavera Tiro libre Me dicen acá Va, como que se quedó Un poco el equipo del equipo La Página Al Límite El visitante Pelotazo, pelotazo El Juanjo Pelotazo de Quintana Recupera la Página El equipo de Juanjo En el Límite Torres, Torres Muy bueno, muy bueno Cochino, Cochino Que trata, que trata de Talavera El arco, el arco Jugar con el jugador Sale jugando, sale jugando Juega Aranda, juega Aranda El jugador, que tiene muy bueno, que tiene muy bueno, el jugador, el jugador, el jugador Peladito Cabrero, peladito Cabrero El jugador, el jugador El jugador, 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 el de Torres, recupera la pelota del Coqui Figueredo para Brian Torres, Brian Torres nuevamente para Coqui Figueredo, Figueredo que tira para Otasú, Otasú ante la marca de Carlitos Aranda Otasú se equivoca quiere jugar con Mauri Falcón, no llega Mauri Falcón, va a ser tiene la pelota Enrique Fernández, tranquilo, está ganando hace un poco de tiempo, le experimentaba al quedo del Juanjo Amonesta al jugador número 9 Otasú por reiterada reiterada protesta que tuvo el número 9 del 8 de diciembre sabemos que es temperamental el jugador Otasú, que hasta el momento no le están saliendo las cosas, pelotazo que saca muy bien del fondo Jorge Martín, rebote que le queda a Robert Guao, Robert Guao que juega por el sector izquierdo para el Tommy Correa, Tommy Correa pelotazo buscando la posición, muy buena un pelotazo para Torres, Torres ante la marca de Jorge Martín, aguanta la pelota en el corner Torres, rebota la pelota en Martín, va a ser tiro de esquina del sector izquierdo en ataque para el Juanjo tiro de esquina que lo va a hacer el jugador Gustavo Aguiar sube nuevamente los centrales del Juanjo Correa cuando juega corta para Torres Torres con el balón centro de Torres, rebota la pelota en el otro Torres, en Brian Torres del 8 de diciembre va a ser otro tiro de esquina nuevamente para el Juanjo, ahora ya lo va a hacer el jugador peladito Cabrera sabemos la muy buena pegada que tiene este jugador clorindense, como decíamos muy buen refuerzo que trajo el equipo del Juanjo tiro de esquina que lo va a hacer Cabrera se equivocó, parece que lo quemé al jugador dentro muy malo, primer palo que rechaza muy bien el jugador Torres, Torres para Falcón ante la marca de Robert Guado, aguanta muy bien la posición Bogado, sale jugando muy bien el jugador Robert Guado para Torres Torres ante la marca de Figueredo lleva la pelota a Torres va a ser lateral para el equipo del Juanjo lateral que lo va a hacer el jugador Tommy Correa que sale del fondo gana metros en ataque el equipo del Juanjo notazo que va para Torres Torres ante la marca de Martínez y unos del arquero Enrique Fernández que hace un poco de tiempo este resultado le viene al equipo del Juanjo Correa como agua en el desierto recordemos que el equipo del Juanjo está peleando el descenso hasta el momento está en descenso directo está a dos puntos del equipo de Sudamérica que es el que lo sigue, que está jugando la promoción si es que sale esta victoria le va a venir muy bien el equipo del Juanjo va con la pelota Peladito Cabrera Peladito Cabrera que está a jugar con la guía se equivocaba Cabrera, sale del fondo nos sorprendió creo que a Enrique Fernández que se quedó sin... Figueredo también es jugador del 8 de diciembre recordemos Robert Guado cuando... va a hacer saquear con el jugador Lescano Falcón para Talavera Talavera con el balón recupera muy bien Peladito que ahora le queda rebote a Brian Torres Brian Torres para Coqui Figueredo Coqui Figueredo muy buen pase para Otazu vamos a ver dice que no entró dice que no entró Víctor Alderete para mí que entró la pelota ante un error de Enrique Fernández fue en mansa la pelota a las manos de Enrique Fernández creo que... la verdad que no entendí lo que quiso hacer pero para mí que entró la pelota para mí que entró todo eso le están protestando la verdad que de acá no pudimos ver bien pero creo que sacó prácticamente de atrás Enrique Fernández fue un error garrafal del número uno de Correa cuando va en ataque el equipo del Juanjo para Gustavo Aguiar Gustavo Aguiar falta de Jorge Martín en perjuicio de Aguiar cuando vemos que explica el juez de línea al jugador Martínez que no entró la pelota la verdad que de acá no vimos bien si entró o no pero fue un... fue un error garrafal del arquero Fernández acá nos está diciendo también nuestro asistente que no entró casi de un blooper viene el empate del 8 de diciembre se confió mucho Fernando en esta jugada cuando ahora es tiro libre tiro libre en ataque para el equipo del Juanjo una falta innecesaria el jugador Jorge Martín creo que la calentura del momento que quedaban protestando por el supuesto gol que no cobró Alderete va tiro libre que lo va a hacer el jugador Manu Ortiz sabemos de la muy buena pegada que tiene el número 5 del Juanjo va Manu Ortiz pega en la barrera el tiro libre le queda a Bogado Robert Bogado con el balón ante la marca de Torres Brian Torres ante la marca aguanta la embestida Robert Bogado queda para Peladito Cabrera intenta jugar con Aguiar saca del fondo a Jorge Martín le queda Kevin Maidana muy buena jugada del juvenil del Juanjo Correa le queda a Bogado Bogado que intenta jugar con Aguiar saca del fondo Martín recupera la pelota Otazu saca nuevamente Torres no puede salir el 8 de diciembre lo tiene bajo el arco prácticamente el Juanjo cuando va a pelotazo de Manu Ortiz que cobra infracción en perjuicio de Guille Talavera va a hacer tiro libre en defensa para el decano lateral que lo va a hacer Carlito Aranda Carlito Aranda para Ortiz perdón pide infracción que no es va a ser se va a quedar con para el 8 de diciembre que tuvo la jugada más clara del partido también como decíamos como vino el gol de Correa por una equivocación de la defensa en este caso casi llega el empate del decano por un error de Enrique Fernández pero está mejor el 8 de diciembre ya dos llegadas claras tuvo el equipo decano buscando el empate con la pelota Figueredo Coqui Figueredo que se quiere hacer manija del equipo aguanta la embestida de Torres Figueredo buscando la posición de Otazu rechaza del fondo jugador Correa completa Torre va a ser lateral para el decano en defensa un jugador Torre Víctor Torre que juega para Coqui Figueredo Coqui Figueredo nuevamente para Víctor Torre esta es la marca del otro Torre que infracción del Torre de Correa como se dice hay tres torres en cancha va a ser tiro libre en defensa para el 8 de diciembre tiro libre que lo hace Coqui Figueredo saca el fondo Carlito Aranda queda rebote para Otazu Torre con el balón juega más atrás para Ortiz Ortiz para Aranda pelotazo Aranda buscando la posición de Maidana saca muy bien del fondo Víctor Torres complementa Guilleta Lavera la pelota no se baja hasta el momento todo por arriba va la pelota Torres Torres para Gustavo Baguiar saca del fondo Sergio Quintana pelotazo buscando la posición de Mauri Falcón ante la marca de Zarza sale muy bien del fondo el jugador número 6 de Correa rechaza Tito González que le hemos desaparecido en los últimos minutos del primer tiempo como decíamos con mucho empuje con mucha gana el 8 de diciembre trata de llegar al gol pero le falta un poco más de claridad creo que se tiene que juntar más lo del medio lo vemos a Coqui Figueredo que es la manija del equipo muy atrás Tito González prácticamente no está apareciendo en el partido el jugador juvenil por el sector izquierdo que juega el 8 de diciembre sabemos el buen juego que tiene pero hasta el momento no está apareciendo todas las jugadas el 8 de diciembre se genera por el sector derecho con Brian Torres lateral que lo va a hacer Carlitos Aranda rechaza en el medio Guilleta Lavera para Otazu saca muy bien del fondo Olescano queda lesionado Olescano ante la embestida de Otazu vamos a ver el ahorita que dice dice que atienda entra los auxiliares del Juanjo para atender al jugador el juvenil también Lescano muy buen central que tiene el equipo del Juanjo vamos a ver después la jugada si es que pudieron ver mejor los los seguidores en Facebook la jugada que hasta ahora se está protestando del supuesto gol o no del 8 de diciembre que le iba a valer el empate cuando ya van 40 minutos de este primer tiempo 5 minutos falta para que termine esta primera etapa más descuentos si como me está aportando el amigo al Cides Agüero un partido bastante trabajado como decíamos los dos están muy urgidos de los 3 puntos el 8 de diciembre para tratar de escalar en las posiciones para poder llegar a la clasificación recordamos que clasifican dos de cada grupo hasta el momento está afuera el 8 de diciembre pero queda todavía la próxima fecha que es el partido más esperado que tiene el decano que es el clásico al Juanjo le queda 29 de septiembre que es uno que hasta el momento está puntero en esta zona A lateral que va a ser el jugador cuando se reanuda el partido sale el jugador lescano lesionado va a ser atendido fuera del campo de juego queda con uno menos entonces el equipo del Juanjo lo va a ser Carlito Aranda Carlito Aranda ante la marca de Torres dice línea que va a ser lateral en defensa para el 8 de diciembre lo hace Víctor Torres para Jorge Martín Jorge Martín que juega con el arquero Cañete solo tiene para jugar Cañete con Martínez Martínez que juega queda la pelota para Quintana cuando decimos que si afuera el jugador lescano quedó con uno menos el Juanjo Correa Otazu ante la marca de Correa no puede agarrar bien la pelota Otazu va a ser lateral en defensa para el equipo del Juanjo lo va a ser Tommy Correa no puede para la pelota Torres le queda Martínez Martínez que se equivoca pasa para el jugador Maidana Maidana ante la marca de Quintana falta de Quintana en perjuicio de Maidana va a ser tiro libre en ataque para el Juanjo compartiendo unos ricos mates que nos está cebando el amigo Tony Palacios para pasar un poquito el frío que está haciendo en esta parte tiro libre que lo va a ser Zarsa Zarsa para Torres saca muy bien del fondo Martínez Martínez pelotazo saca peina hacia atrás Manu Ortiz inteligentemente para el jugador para el arquero Enrique Fernández cuando ya se están aproximando los últimos minutos de este primer tiempo buen primer tiempo tuvimos en este partido llegada de ambos lados un poco más el 8 de diciembre pero el que se está llevando el triunfo en este primer tiempo es el equipo del Juanjo pelotazo de Fernández buscando la posición de Aguiar no puede llegar Aguiar saca el fondo Torres Torres para el jugador Talavera recupera Peladito Cabri en el rebote que le queda Tito González juega en el medio campo para Coqui Figueredo Coqui Figueredo que pasa la marca de Robert Hugado falta de Bogado en perjuicio de Figueredo va a ser tiro libre para el 8 de diciembre en la mitad de cancha cuando es amarilla para Robert Hugado segundo amonestado el partido jugador número 7 Juanjo Correa recordamos que en el 8 de diciembre fue amonestado por protestar jugador número 9 Sergio Checho Otazu tiro libre en defensa que lo va a hacer Martins buscando seguramente la cabeza de Otazu no puede ganar Otazu la marca de Zarsa protesta el número 9 la presencia de Torres atrás cuando hay protestas en el 8 de diciembre es así cuando no se da el resultado muchas veces se caldea un poco el equipo después de una buena victoria que estuvo en la primera fecha el 8 de diciembre llegó dos derrotas bastante dolorosas para el decano para los que no están viendo uno de los dos equipos más grandes que tiene Laguna Blanca si no es el más grande buscando el clásico en el próximo partido sabemos que juega el clásico como decíamos del 8 de diciembre contra el Atlético Laguna Blanca cuando está caído otro jugador del Juanjo haciendo un poquito de tiempo también ya a los últimos minutos de este primer tiempo jugador Cabrera que está en el piso Peladito Cabrera Saque Arco se renueva el partido entonces Saque Arco que lo hace el jugador Fernández Enrique Fernández buscando la posición de Torre ante la marca de Martínez saca muy bien Martínez le queda la pelota Otazu a Brian Torres perdón saca el fondo Sarsa Sarsa le queda rebote para Coqui Figueredo ante la marca de Peladito Cabrera queda la pelota Batito González muy bien pelotazo para Otazu ante la marca del escano aguanta la embestida del escano Otazu infracción del escano perjuicio de Otazu tiro libre para el equipo del 8 de diciembre fuerte infracción de lescano vamos a ver si saca la amarilla el árbitro del partido si sacó la amarilla para el jugador lescano tiro libre peligroso para el 8 de diciembre lo va a hacer Coqui Figueredo Coqui Figueredo tiro libre en el sector izquierdo para el 8 de diciembre un centro que se va a ir cerrando seguramente buscando la posición de Checho Martínez le pega Figueredo manotea Otazu le queda la pelota atajó atajó Fernández con la cara creo que le pegó la cara cuando primero no pudo respejar bien el centro nueva jugada que tuvo el 8 de diciembre para el empate se salva nuevamente del equipo del Juanjo ya se merece el empate del equipo decano que como decíamos con pelota parada está complicando mucho al equipo del Juanjo rebote que primero no pudo llegar Otazu creo que segundo palo llegó Quintana y con la cara atajó muy bien ahora en este caso Fernández salva lo que era el empate del decano lateral que lo va a hacer el Pomelo Martínez Nelson Martínez buscando la posición de Otazu no llega la pelota para Otazu le queda la pelota Mauri Falcón Falcón ante la marca de Tommy Correa saca muy bien la pelota Falcón centro de Falcón centro que va directamente afuera va a ser saque arco para el 8 de diciembre cuando ya pasamos el tiempo reglamentario 47 minutos ya 2 minutos de tiempo adicionado al reglamentario ya seguramente el árbitro Gómez ya va a terminar el partido nos mostró cuánto adicionó hago la pelota González González muy buena jugada de González le queda larga la pelota saca del fondo jugador Lescano en Lescano para Carlito Aranda el juvenil marcador derecho del Juanjo que juega en el medio para Manu Ortiz nuevamente para Aranda aguanta la pelota guiar mano de Talavera va a ser tiro libre para el equipo del Juanjo ya una de las últimas jugadas de este primer tiempo tiro libre peligroso para el equipo del Juanjo lo va a ser peladito Cabrera espera la pelota zarza y el jugador a guiar centro pasado para zarza cuando vemos que una jugada dudosa de lo que aparte que yo vi creo que el arquero como dice acá el asistente fue un golpe de puño erró la pelota erró la pelota al arquero y le propinó un golpe de puño a zarza nadie del Juanjo se dio cuenta porque nadie no protestó nosotros pudimos ver muy bien era como estaba diciendo acá el asistente que era penal para el Juanjo es raro que nadie de Correa vio por eso no estaba protestando porque fue un golpe bastante fuerte que recibió el jugador zarza cuando intentó peinar va a ser saque de arco para el equipo visitante cuando vemos que hay jugadores ya del 8 de diciembre precalentando está atendido el jugador zarza un fuerte golpe recibió del arquero ya seguramente después de esta jugada el árbitro Mirko Gómez va a terminar el partido ya sobre 49 minutos de este primer tiempo recordamos el gol del jugador Gustavo Aguiar a los 15 minutos del primer tiempo porque le está dando la victoria momentáneamente al equipo el Juanjo juega rápido Cañete para Martínez Martínez que juega por el sector derecho nuevamente para Torres Torres para Fiedreo se equivoca Torres recupera la pelota Manu Ortiz Manu Ortiz para Gustavo Aguiar Aguiar ante la marca de Martínez va con la pelota va Torres amarilla para jugador Torres tiro libre en contra del 8 de diciembre cuando pide la roja al jugador Ortiz cuando le está explicando Torres que iban forcejeando nada más para mí que lo midió y lo acomodó como se suele decir va a ser tiro libre para el Juanjo Correa jugada bastante innecesaria de Torres está perdiendo el partido ya sobre la hora le regala un tiro libre al equipo del Juanjo un tiro libre peligroso como lo